Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter, en este video veremos que próximos SBCs y jugadores se vienen en FIFA 22 Ultimate Team. Seguimos con esta serie y pues bueno, nos faltó cierto jugador que vamos a ver el día de hoy, que estamos viendo en este momento en la pantalla, que bueno, salió la filtración de que iba a salir después de subir el video y además de esto, hoy se han filtrado cartas muy importantes, tanto transferibles como SBCs y información que puede cambiar el rumbo de los TOTI. Antes que nada, vamos a darle el crédito, en este caso, aparte de FoodSheriff, voy a dejar en la descripción la cuenta de FoodWeek, ya que FoodWeek, pues estuve viendo su cuenta, es de FIAR y en este caso tiene información sobre el PlayerPeek de Héroe, que ya tenía rato que no lo tocábamos, ese tema, vamos a tocarlo y pues como ya les dije, FoodSheriff van a tener esas dos cuentas en la descripción para que por favor, pues vayan a seguirlo, son los créditos, de ahí vienen las filtraciones, como siempre lo digo, yo no soy el que filtra, sino yo soy el que trae la información. Primero que nada, TOTI Moments SBC filtrado, Serginio Dest, yo sé que mucha gente aquí tiene dudas con respecto a Dest, si esto, el que el jugador salga, obvio en SBC, puede afectar a que Dani Alves tenga su carta flashback, y yo les digo que sí, sí puede afectar, por lo menos ahorita en los TOTI. De hecho, yo les mencionaba en el video de ayer, que a pesar de que a mí me gustaría que Dani Alves tuviera su flashback, no sé si lo tendrá en TOTI, porque, por ejemplo, el año pasado Cavani no lo sacaron hasta marzo, yo sé que Cavani pues no iba a salir en TOTI, o por lo menos no era un jugador que pintaba tanto para TOTI, pero en este caso todavía no tenemos la carta base de Dani Alves. Yo sé que Cavani flashback salió cuando todavía no estaba la carta de oro en el mercado de Cavani, pero mínimo ya lo tenemos en el buscador, Dani Alves no lo tenemos ni en el buscador, y aparte se viene un jugador de la misma posición y del mismo equipo de él. El que me venga a decir de que, oye bro, pero Dest, ¿por qué va a salir TOTI Moments? Se lo merece, pues yo no me voy a meter en eso, es un SBC que va a salir, es un jugador que no tiene fecha todavía. Lo más probable, creo yo, es que va a salir entre el miércoles y el viernes, miércoles-viernes, que sería cuando están los defensas y el portero en el mercado, así como hoy salió Harry Kane, que les había dicho muy probablemente saldrá hoy porque hoy salen delanteros, igual Dest entre miércoles y viernes, e incluso el fin de semana podría salir. Dani Alves, por esto, ¿ya no va a tener flashback en algún momento del FIFA? No creo, Dani Alves va a tener su flashback, pero probablemente en marzo, abril, bueno, algún momento más adelante, ahorita tendremos a este Serginho Dest, y las stats de la carta son predicción, por si se lo preguntan. Luego, Paquetá, lo volvemos a mencionar, ¿por qué? Porque ya está filtrado, por lo menos Futsheriff, esto es formación de Futsheriff, que va a salir el sábado. Ahora, ¿cuál sábado? No, no dijo, no dijo si hoy, o sea, que mucha gente va a estar viendo este video en sábado, o el próximo sábado, que sería hasta el 20, no, sería el 30, ¿no? Voy a ver, 29, sería el 29 el próximo sábado, sábado 22, sábado 29, no se sabe. Yo creo que tiene muchas chances de salir en sábado 22, pero también no vería por qué este jugador saliese en sábado 29 con el equipo completo. Las stats siguen siendo una predicción, pero mínimo ya tenemos información de qué día va a salir. Lo más probable es que lo tengamos en sábado 22, o sea, hace en muy poco tiempo, básicamente, si es que estás viendo el video, antes de que sea el contenido del sábado. De ahí, tendríamos stats oficiales en todos los toti, ya, tenemos stats oficiales para el portero, para los defensas, para el mediocampista, Jorginho, para Kanté, para De Bruyne, para todos. Ayer vimos a los delanteros que se filtraron, y ahora vamos a ver a los jugadores del medio del campo, de la defensa, que van a estar chetados. Van a estar chetados, primero empezamos con Donnarumma, tenemos a un portero que, a ver, yo creo que a mucha gente no le llama la atención por ser portero, pero, pues bueno, se puede ver si se utiliza esa mejora en velocidad, creo que le puede ayudar, porque a los porteros ayuda la velocidad, y los que nos interesan son los defensas y los mediocampistas, como por ejemplo, este Joao Cancelo, que mira, vaya carta va a tener. Está confirmado que va a ser lateral izquierdo, y va a tener estas estadísticas, vaya bestia. Ya tenemos Joao Cancelo para regalar, el de 87, el IF, el de la Champions de 89, tenemos el headliner de 90, que es lateral derecho, si lo quieres por esa banda, o si quieres la mejor carta posible de Joao Cancelo, tenemos este de 94. O sea, se hace, les digo, Cancelos para regalar este año, y pues vaya carta, o sea, este muy probablemente va a ser el mejor lateral izquierdo del juego, a pesar de ser diestro, creo que va a ser una cartaza, y pues vamos a ver qué tal va. Ahí tendríamos a Marquinhos con 90 de ritmo para hacer un defensa central, otra cartorra, que quieren que les diga con este Marquinhos, de hecho también, aparte de que les digo que son stats oficiales, es la misma dinámica que van a tener los jugadores, y en el caso de Marquinhos, es una carta brutal, o sea, totalmente brutal la de este jugador. Ya las otras versiones son asquerosas, la carta Ratute Knockouts, la IF, la SIF, este si te sale, es defensa central literalmente para todo el juego, hasta septiembre te va a durar esta carta. De ahí tendríamos a Rubén Díaz, que este, a ver, no lo voy durando igual como un Marquinhos, pero sí va a durar muchísimo en el juego, 87 de ritmo, defensa, físico asqueroso, pase de regate, que le van a mejorar bastante, y lo importante es que la carta de oro de Rubén Díaz tiene un ritmo parejo, no corre, ya lo sé, o sea, bueno, por lo menos el de oro, este, o no, de hecho, es lo que quería ver, la carta de 89, es la que quería mencionar, que es la Signature Signing, se le mejora mucho más la aceleración que el sprint, y tiene 77 de aceleración, 76 en sprint, espero eso se mantenga y tenga un 88 de aceleración, 87 de sprint, porque si lo hacen con la, bueno, en base a la carta de oro, va a tener como 82 de aceleración, 90 y pico de sprint, que va a estar muy bien, pero preferiría que fuera un ritmo parejo, y de hecho me recuerda bastante a Van Dijk Totti del año pasado, una carta con defensa asquerosa, con físico asqueroso, y un ritmo bastante, pero bastante decente, luego tendríamos a Hakimi, que va a ser el lateral derecho, no lo mencioné, pero latinamos, latinamos a toda, toda, toda la, a todo el once, básicamente, y pues nada, vaya cartaza de mi querido Ashraf, que ya lo conocíamos de su carta One to Watch, de su carta de oro, de su carta IF, tiene cartas muy buenas este año, y este Totti, pues va a ser totalmente asqueroso. Los mediocampistas, De Bruyne, ¿qué les puedo decir de De Bruyne? Va a ser probablemente, yo creo, si le va, si se va a agarrar a buenos vergazos contra Ruth Gullit, mediano Ruth Gullit Prime, porque son unas stats súper asquerosas, 86 de ritmo, son 6 puntos más que su carta Signature Signing, va a tener 13 puntos más en defensa, 6 puntos más en físico, con la última carta, como les estoy mencionando, y va a ser una carta, como les digo, no perfecta, va a tener a lo mejor detalles comparado, como les digo, contra una carta, ya sea Gullit, ya sea otro jugador, como que algunos le van a ganar en defensa, otros le van a ganar en otra cosa, se tiene que probar, se tiene que probar, pero pinta para ser el mejor mediocampista, no icono del juego, esto, pues de calle, por lo menos de box to box, y ahora, Giorginio no se queda atrás, la carta que va a sacar Giorginio este año es brutal, y yo por eso mismo les dije, hay mucha gente que cree que porque va a salir Giorginio, que no sé qué, que no sé, o sea, tal vez había gente que decía, no es que se lo merece, pero yo no quiero una carta de Giorginio porque va a ser mala, hermanos, son los Totti, no le van a poner 70 de ritmo, y vaya chetada que le dieron, 88, en ritmo, 90 en tiro, 98 en pase, 93 de regate, 86 de defensa, 88 de físico, junto a 4 de skills, 4 de pierna mala, una mejora de 3 de skills, 3 de pierna mala, a 4 y 4, confirmado por todos en Twitter, y además tipo de cuerpo delgado, 1,80 de altura, o sea, va a ser una carta brutal este Giorginio, o sea, la verdad es que yo cualquier Totti que me salga, yo lo firmo, Donnarumma puede ser el peor, sí, pues es un portero, no llama tanto la atención, pero de verdad, desde Cancelo, Hakimi, los dos centrales, Giorginio, De Bruyne, o en este caso, en Golo, canté con estas estadísticas, créanme que el que me salga lo voy a firmar, de verdad, les digo, cartazas los tres, en general, las cartas de los Totti pues son chetadas todas, entonces, W, de hecho, cuando salgan los mediocampistas, ojalá y estén ya las mejoras de ligas, para empezar a grindear como loco, las de la Premier, porque estos tres jugadores son los de la Premier, y este domingo tendremos los tres mediocampistas, entonces, podríamos ya empezar con ese grindeo bastante sano, luego, Varane, flashback confirmado, yo también lo traje en la predicción, de hecho, traje a Kane, este Varane ya salió, pues bueno, me da gusto que vayan ahí saliendo cartas de la predicción, que yo creo que es como el porcentaje más alto que hemos tenido de acierto en alguna predicción, en este caso con los Totti, que no era tan difícil, pero de todas maneras, pues tiene su mérito, y las cartas de, bueno, la carta no es oficial, estas stats no son oficiales con respecto a Varane, pero yo creo que va a ser algo así, o sea, le van a mejorar así el ritmo a tener 86, 87, incluso 88, yo creo que puede llegar, un pase y un regate que se mejore, o sea, que se note una mejora ahí considerable, y defensa, tanto defensa como físicamente, pues va a ser también una maravilla, entonces, ojo, ojo con este Rafael Varane, está filtrado, ¿cuándo va a salir? No se sabe, pero yo les puedo decir, así como les dije con Des más o menos cuando creo que Sala, se comentaba por ahí en Twitter que puede salir, o sea, puede llegar a salir con el equipo completo de los Totti, eso si sale el viernes de la semana que viene, pero yo creo que está entre miércoles y viernes por lo mismo, porque el miércoles salen defensas y porteros, un jugador defensa central, y puede salir fácilmente el miércoles, fácilmente el jueves, el viernes, o incluso ese mismo fin de semana, ya sea sábado o domingo, pero yo lo veo, la verdad, entre miércoles y viernes, como les estoy diciendo, no está confirmado, igual les voy informando, pero por el momento no hay fecha confirmada para el SBC de Rafael Varane, Player Pick de Héroe, filtración, que va a pedir 84 de media y 2 IF, parece ser que nada más va a ser esta plantilla, no, o sea, lo que yo entendí nada más es una, no creo que vayan a ser dos, tal cual ha sido 84 de media y 2 IF, pero me parece un buen precio, me parece un buen precio, y con esto, las cartas de 84 de media se podrían ir a los cieles, de hecho, ahorita, les quiero decir cuánto está Maguire, ya subió más o menos, pero bueno, 2300 monedas en play, Maguire se puede ir como pan caliente, y de hecho, se supone que el Player Pick de Héroe sale este domingo, debería de salir este domingo, y les digo, Maguire llegó a estar con otros SBC esos achetados en 5000 monedas, 6000 en Xbox, 5000 en play, me parece una inversión muy buena, a ver, ya me estoy sacando aquí los tradeos, pero o sea, fuera de broma, yo veo una oportunidad muy buena por si quieren ahí invertir con Maguire, está muy barato, o sea, hay cartas 84, por ejemplo, un DGA, ahorita no sé en cuánto esté, digo Maguire porque es un jugador que da muy buenos links, pero por ejemplo, DGA también está en 2200 monedas, y tal vez, no sé, bueno, sí, se puso el mismo precio que Maguire, 6000, 5000 monedas, y le pueden sacar un buen profit, entonces, parece ser que esto es lo que va a pedir el héroe, parece ser que va a salir el domingo, de ahí, tendríamos información de Food Sheriff, donde explica algo nuevo, una nueva modalidad con los SBCs, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, explica en el tweet, dice que se lanzarán pronto nuevos tipos de SBC, SBCs con el límite de repetición y además SBCs que se van refrescando, o sea, se va refrescando ese límite, por ejemplo, o sea, el primer ejemplo es literal, un SBC, un, no sé, imagínate, un 385, un 385 de delanteros que te puedes hacer tres veces, es repetible por tres veces y ya, te lo hiciste tres veces, ya no te lo puedes hacer más veces, y el otro ejemplo es lo mismo, imaginemos que es un sobre de tres jugadores de 85 o más, de delantero o lo que sea, lo puedes hacer tres veces, pero por un tiempo, por ejemplo, por un día, máximo tres veces y al día siguiente, otra vez tienes esos tres intentos, y al día siguiente tienes otra vez tres intentos, y pueden ser, pueden ser más intentos, pueden ser más días o menos días, menos horas de lapsos, como les estoy diciendo, pero ahí está como separado en lapsos, no sé si me doy a entender, este, aquí, lo que preocupa un poco, porque de hecho, aquí mira, aquí mismo mi querido Lean Design, Lean Diseños, dice que si esto va a pasar en las mejoras de ligas, que se vienen pronto, ya están confirmadas que se vienen las mejoras de liga premium, que son de la liga, de la premier, con las que grindeas y sacas medias, e incluso puedes sacar un Totti, Futsheriff contesta, que hasta ahora no lo sabemos, pero espera que no, imagina que tenemos SBCs como este para íconos, o, o sea, dice garantías de GER, pero se refiere a SBCs donde se garantiza una media, por ejemplo, eso, un 385, un sobre de, por ejemplo, el 11 más 81, puede pasar con el 11 81 que se filtró ya hace unos días, que, que en el mismo 11 81, como les estoy diciendo, se puede hacer nada más tres veces, y ya, o se puede hacer cada día cuatro veces, es un ejemplo, ¿verdad? Pero, luego hay gente que tiene miedo que pase con las mejoras de ligas, y que se dejen de, este, poder grindear o craftear esto, de hecho, Gru, que es un trader muy conocido, que también recomiendo bastante, por si no lo conocen y no lo siguen, tuiteó el 21 de enero, o sea, digamos que hoy en la madrugada, hay una cosita con respecto a las mejoras que no os han contado, ¿a qué se refiere, Gru? No lo sabemos, puede ser que en las mejoras de Premium SBC pidan tanta media, pidan tanta química, o sea, algo que nos sorprenda, o esto mismo, ¿qué tal si se refiere a esto? Que no nos dejan hacer de manera ilimitada mejoras de liga, sería un error totalmente de EA, ojalá y no pase, de verdad, rezo porque no pase, porque es una de las cosas que más se disfruta hacer en Toti, grindear, reciclar, hacer muchas mejoras, mejoras infinitas ahí hasta que te salga un Toti, y si hacen esto en ponerle límite sería muy feo, entonces espero no pase, no creo que pase, pero pues está ahí el miedo, ¿no? Al final de cuentas está el miedo por si llega a pasar, ojalá y no, como digo, y de ahí, pues ya, sería todo por el video de hoy, hermanos, que de hecho, solamente quería decirles una cosa, rápido, si es cierto, se me pasaba, parece ser que hasta el momento no hay confirmaciones de que salga Falcao, Riveri, Boateng, Sergio Ramos o Dani Alves, flashbacks, parece ser que, como les digo, no, no tenemos ninguna confirmación, por si alguien se pregunta, si va a salir Falcao, si va a salir Ramos, va a salir Boateng, va a salir Dani Alves, bueno, Boateng no, pero de los otros que dije, Riveri, Falcao, Ramos y Dani Alves, Food Sheriff, pues eso también lo tuiteó, no tiene información sobre eso, entonces, los únicos flashbacks o moments que tenemos hasta ahora filtrados son Dest, son Varane, son Paqueta, esos jugadores son los que tenemos hasta ahora confirmados, 100% confirmados, y ya lo de Falcao, lo de Ramos, que porque, bueno, por ejemplo, que si Boateng sale en el buscador y por eso va a salir, son simples suposiciones, por si se lo preguntan. Si les ha gustado el video, denle like, suscríbanse y compártanlo con sus amigos, ya saben que me pueden decir abajo en los comentarios ¿Qué video en específico? ¿Qué review, análisis o lo que sea? Apoyen con muchos likes, y de verdad, mil gracias, porque el día de hoy, en la madrugada, llegamos a los 50 mil suscriptores, de verdad, muchas gracias por el apoyo que le están dando a esta serie, que le están dando al canal, mil gracias, y pues nada, también hacemos directos diarios en Twitch, o ahora con los Toti, nos la pasamos haciendo SBCs, grindeando, o hicimos un icono en mi cuenta, me salió mal Dini Mediano, y hemos estado haciendo varias cosas también en directo, por si me quieren seguir, el link lo tienen en la descripción. Gracias por el apoyo, y esto ha sido todo, Cifra Filter, nos vemos, hasta la próxima, chao.